La Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso presentado por organizaciones feministas. A través de él, buscaban que la incidencia respetara su derecho a manifestarse sin represión para el próximo 8 de marzo. Vamos a tomar contacto a esta hora con Carolina Vélez para que nos explique bien todos los detalles. Hola, Carola. Hola, Matilde. Buenas tardes. Fue durante la tarde que finalmente la Corte de Apelaciones, después de dos días, rechazó este recurso de protección, lo declaró inadmisible y que había sido presentado por la Coordinadora Feminista 8 de marzo, pero también por más de 30 mujeres que firmaron justamente este documento, donde acusaban a la Intendencia y también a carabineros de no entregar las garantías de seguridad y de que incluso la presencia de carabineros podía generar algún problema de seguridad para las mismas manifestantes, considerando no solo lo que ha pasado durante los últimos meses, sino que también los distintos casos de violencia que acusan han sido las mujeres y de las cuales el gobierno no se ha manifestado. A raíz de eso, entonces, se presenta este recurso de protección hasta algunos días atrás, pero que fue declarado ahora inadmisible por la Corte de Apelaciones. ¿Y qué señala el documento? Señala que no se han mencionado hechos que den cuenta de una amenaza o una vulneración concreta, inmediata y determinada a las garantías constitucionales indicadas en la Carta Magna. Esto, entonces, considerando que son hechos que vienen a futuro y que, por lo tanto, entonces no podrían ya haberse presentado como un peligro para quienes se vayan a manifestar. Otro punto importante también es que durante esta presentación de este recurso de protección que se hizo el otro día, también se declaró que no se iba a solicitar permiso a la Intendencia este año para marchar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Es algo a lo que también el gobierno respondió durante esta jornada, justamente en la reunión que sostuvieron con carabineros para poder coordinar las posibilidades de seguridad, justamente dentro de este evento y dentro de las manifestaciones que se van a realizar, no solamente el día 8, sino que también el día 9 de marzo. Pasemos a escuchar lo que dijeron las autoridades con respecto a este llamado e incluso seguir también realizando recursos de protección en las distintas regiones. Escuchemos. Es un día de la mayor relevancia y queremos que sea un gran día. Queremos que el Día Internacional de la Mujer sea un día, en primer lugar, sin violencia y ese es el primer llamado que hacemos. Queremos que sea un día de unidad, un día que convoque y que una a todas las mujeres, en Chile y en el mundo también. Las mujeres ya han demostrado que son capaces de hacer manifestaciones importantes y manifestaciones pacíficas y a eso es a lo que apelamos y lo que estamos esperando también para este Día Internacional de la Mujer. Las invitamos nosotros a coordinarse en conjunto. Queremos establecer un trazado de marcha, un lugar de término de la misma y queremos que los lugares donde ellas estén en todo nuestro país tengan las garantías suficientes para que puedan legítimamente manifestarse y al mismo tiempo podamos resguardar el orden público de las personas que viven en esos sectores o circulan por ahí. Y esta invitación se realiza justamente en respuesta a la declaración que habían hecho las agrupaciones feministas diciendo que no iban a solicitar, digo, el permiso a la Intendencia Mertopolitan para poder marchar. De hecho, ya los tienen ya bastante definidos. A partir de las 12 y media del día van a comenzar a manifestarse desde Plaza Italia hasta el sector de los héroes. Eso considerando, como les decíamos, que ya la Intendencia, perdón, el gobierno ya está señalando entonces que realiza una invitación para que ellas puedan acercarse y poder confirmar o hacer un trabajo en conjunto de coordinación de seguridad para al menos la marcha del 8 de marzo. Le consultamos también a carabineros con respecto a este tema porque va a ser una general y también varias oficiales a lo largo del país las que van a estar coordinando los eventos de seguridad justamente para poder garantizar el resguardo no solamente a las manifestantes, sino que también para poder mantener las situaciones de orden público a raya. Algo que, claro, también fue respondido por las agrupaciones. Pasemos a escucharlo. La represión de parte carabinero no existe el peligro. Lamentablemente, cada vez que hay un disturbio y se vulnera el control del orden público, nosotros como institución estamos obligados a actuar. Pero no nos queremos poner en esa situación. Queremos invitar e insistimos. Las mujeres siempre han sido capaces de manifestarse pacíficamente y con marchas de gran cantidad de personas y han resultado bien. No tendría por qué cambiar la historia. Es irresponsable hoy día hacer un llamado a que la policía uniformada, aunque sean mujeres, acaso hay una intención de las mujeres carabineras a participar, tienen que sacarse el uniforme. El uniforme hoy día representa a una institución que ha violado de manera sistemática los derechos humanos en Chile. ¿Qué es lo que va a pasar entonces a partir de ahora? Sí, finalmente las mujeres van a aceptar esta invitación para poder trabajar en conjunto las medidas de seguridad para la marcha del 8 de marzo. Eso habrá que esperarlo, pero por ahora la respuesta sería entonces que no. Vamos a ver también qué pasa con el gobierno, cómo se van a determinar estas medidas de seguridad. Y considerando ya lo que le decíamos, que todas las medidas de prevención, también de asistencia y también de seguridad van a estar lideradas por mujeres, al menos en esta oportunidad del 8 de marzo. Muy bien. Gracias, Carola. Gracias.